Indignados se encuentran integrantes de una familia que denuncian supuesta agresión por parte de las autoridades policiales, tras hechos sucedidos en un restaurante localizado en el barrio 12 de octubre de Bellupar a altas horas de la noche del pasado sábado. Los afectados indicaron a CNC Noticias Bellupar que dos hombres miembros del núcleo familiar habrían salido a comprar una gaseosa, a un supermercado en moto y de regreso habrían sido perseguidos por los uniformados, los cuales cayeron al suelo del vehículo y al levantarse del suelo presuntamente procedieron a golpearlos. Elvira Inés Hurtado, propietaria local comercial Donde Nico, ubicado en la calle 25, número 12A45, dijo al respecto que al día de los hechos estaban celebrando su cumpleaños y le dijo a dos personas que fueran a comprar gaseosa. De regreso llegó una patrulla y la habrían maltratado. En el día de hoy estoy comentando unos hechos que sucedieron el sábado en la noche, que estaba festejando mi cumpleaños, me tomé el atrevimiento de mandar a una persona a comprar una gaseosa para la fiesta y llega en ese momento un motorizado y me hace una persecución al muchacho que sale a comprar la gaseosa, después entra a mi casa, me agrede, me maltrata, no, eso fue horrible porque acá estaba mi familia, mis hijos, le golpeó a mi esposo, a mí me pegó por acá, me pegó por acá, estoy toda maltratada, me ayudada. O sea, de verdad que yo tengo, en este momento estoy, me siento muy afectada por todo lo que me pasó el sábado. O sea, todavía no lo puedo creer que yo, siendo una persona que me dedico a trabajar con la policía, me esté sucediendo esto a mí. O sea, yo no lo creo. O sea, créanme de verdad que es algo que es insólito, que no me parece. El procedimiento desde el comienzo estuvo muy malo. O sea, mis familiares tuvieron golpes. Mi compadre, él le pegaron en la cabeza, mírele cómo lo dejaron, me lo maltrataron todo con los bolillos esos que cargan ellos, le dieron una golpiza. Acá mi primo, mi primo, mire cómo lo volvieron, le pusieron, le empezaron a él, se lo llevaron detenido. Y él fue el muchacho que huyó en la moto al sentirse aludido por ellos, porque es que le cayeron, mejor dicho, como si fuera un delincuente. Además agregó que el procedimiento policial no fue legal y que además denunció ante la Procuraduría, Fiscalía y fue puesto en conocimiento a la atención ciudadano de la policía el caso. Según antes mencionada, algunos elementos de valor fueron destruidos por los patrulleros, por los que pide a las autoridades que investiguen este caso.